Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo del tarro Sos el más taura entre todos los taurs Sos el más taur Sos el más taura entre todos los taurs Sos el más taura entre todos los taurs Sos el más taura entre todos los taurs Sos el más taura entre todos los taurs